Diría buen día, pero acabo de ver al Everton y tristeza absoluta, perdimos 2-0 contra el City. ¿Cómo anda la banda? Yo 11 de la mañana son acá, 11 y media creo. Yo acá por dormir una suestita, porque dormí 3 horas creo, pero bueno, día de partido. Así que acompáñenme conmigo en este día de partido contra Racing. Hoy jugamos en las canchas auxiliares de River, va a estar transmitido por mi canal de Twitch, contra Racing, tuiteros de River contra tuiteros de Racing, entre ellos tuiteros de Racing como Piyudinho. Parecía que va a jugar Coscu, no creo que vaya, realmente no lo veo, se está metiendo en un quilombo si viene a jugar. No por él, sino por los haters que tiene. Y entre ellos en River, bueno, Benito, Grisas, Benito no juega, va a estar del banco. Va a estar yo, va a estar Palita, estoy nervioso, ansioso, van a jugar. Meterme entre los centrales, fútbol 11, hermoso. Así que nada, acompáñenme conmigo este día hermoso, único. Bueno, buen día, ya comimos, son las 4 y cuarto más o menos. Estuve viendo Roma Inter, también estuve viendo un poquito de Leverkusen contra Múnich. Tac, tac, pac, eh. Yo cansado que estoy, es tremendo, pero puedo estar muy, muy, muy cansado. No es excusa, vale, no es excusa para nada. Bueno, aquí estamos, outfit nuevo. Esta remedita me dieron los pies de Carmillo, indumentaria. Jorcito también. Bueno, ya estamos en viaje. Yo me quería cortar el pelo hoy, me acabo de dar cuenta. Pero bueno, ya está. Porque con Milton Cascos en la cabeza, titular. Son las 5 de la tarde, el partido es a las 5 y media. Ya llego, como se me encanta el lugar. No, realmente creo que va a haber mucha gente ahí para evitar el nerviosismo de estar ahí, ¿viste? Todo eso. Prefiero llegar justito, dormir justito hasta el final. Voy bien descansado, ¿viste? Que les dije que estaba dormido. Bueno, hice bien, hice bien, hice bien. Pero bueno, yo quería ir a cortar mi pelo y dormir de más. Esto que acaba de pasar en un semáforo es tremendo. Nada. ¿Justo hoy? Nunca, hace millones de años que no veo algo así. ¿Justo hoy? ¡Ojota! Bueno, estamos llegando. Estamos llegando al estadio. Bueno, son 5 y 20, creo. No sé, mezcla de sensaciones. No sé qué poder, no sé qué puedo decir. Estoy como muy concentrado en algo y, nada, hay que buscar para que salga. Entonces no tengo otras palabras que este partido. Lo tengo acá. Vamos arriba el carajo, vamos. Hace todo por el aguante. Arribamos, muchachos. Estamos presentes y daremos batalla. Vamos, empezó. ¡No! ¡Oh, bien! ¡Bien! ¡Para, aclara la cocha! ¡Para! ¡El uno! ¡Sí! ¡Oh, lindo! ¡Ayy! ¡Bol! ¡Saltad, salta, recibe! ¡Bol! 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 ¡Ya se y en este lado! ¡Bol! 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 ¿Qué? ¿De grizas? Pero así. Tienes cinco. ¡Suscríbete al canal! 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 Por fin que habían hecho un gol Penal 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 Arkeo Arkeo Bien, bien, bien Ay, Arkeo, señor Terminó Terminó el partido Cogida de parte de Dieter River Cafú No metiste un gol, burro ¿Eh? Metí un gol Ah, sí El primero Agarró Es verdad Es personal, arquero Es verdad que lo hiciste vos Mis cinco, mis cinco siempre Sensaciones, sensaciones Venga, venga, venga ¿No me dejó venir? Un saludo para Novia Para Novia, no me dejaste venir Marijal ¿Cómo están? Lindo partido Lindo partido Lindo partido, facilito Facilito, estuvimos bien No hubo mucha lagura abajo, la verdad Pero bueno Poco lagura abajo Poco lagura abajo Sentimos que cumplimos Estuvimos bien Así que, pero estamos contentos Estamos contentos Y vamos a ver quién es el próximo Que se anima Pará, el otro grande que nos queda Que es el San Lorenzo Sí, bueno, grande Bueno Se entiende Pero San Lorenzo Nos queda San Lorenzo Así que nada Estamos contentos, viejo Estamos contentos Muy bien, muy bien Felicitaciones, loco, eh Fuiste la motomel de party No sé ¿Cuánto termino el primer tiempo? 4 a 0 Te pus No No, listo Sacate la remera ¿Te estás yendo vos, flaco? Me estoy yendo Mirá este, el tiktoker ¿El tiktoker este? ¿Cómo está? ¿Sensaciones? No, bien ¿Es la primera vez que jugás acá? ¿En esta cancha? Sí No, desde los seis años Yo hice de escuelitas inferiores Desde los seis hasta los quince años Jugué en esta misma cancha Así que más o menos la tenía Se notaba Sí Se notaba Sacate diferencias al toque Igual Quise ser el tercero Pero no me ¿La cancherea? Fui muy bueno Fui muy bueno La canchereé ¿Viene alguien hoy? Le quise hacer gol Hacer gol a Santi Grisa Más mal Qué boludo que soy Mirá que te están diciendo Más tan tú o no ¿Ya está? Más tan todo el mundo ¿Este es el stream de quién? Mío, mío ¿Tuyo? Sí Boludo, a mí se me cortó No lo puedo creer A mí también No me agarraban los datos A mí también Es un desastre No había señal No, no había señal Se me cortó tres veces Una de puteada Encima que no ¿Cómo se dice? ¿Cinco cero? ¿Seis? Cinco cero Seis cero Encima que perdimos Se nos cortó la señal Lo estaba puteando A Feli lo mataron Pero Buen partido Lo importante Las patadas quedan en la cancha Las patadas quedan en la cancha Lo importante Que todos nos llegamos bien Y se puede jugar bastante bien Un poquito de contenido Por suerte sí Claro Por lo menos Hacen contenido ustedes Espera Le quiero dedicar el triunfo Como le gusta Le quiero dedicar el triunfo A Carpeta Millo Y a Mateo Que no pudimos venir Estando abajo en la costa Vení flaco Una pregunta ¿Rutina de gym? Todos 4x10 ¿Eh? No entendí nada amigo Muchachos Lo noten Yo no entendí nada Hola gente ¿Cómo están? ¿Todo bien? Nada Una costumbre Una costumbre muchachos Ahora Hoy me dieron franco En la gordería No, eso boludo Ah, está perfecto ¿Cómo está la banda? ¿Todo bien? El triunfo sigue sumando ¿No? Sigue sumando La pose de Paco dice Che, Paco se nos fue en el penal Empezó a putear Estoy recaliente amigo Yo quería el clean shit Quería gritar clean shit Después del partido Y le hacemos un penal Palas así Puu ¿Sensaciones de té? La verdad El equipo vuelo No hace falta nada Yo lo vi del banco Vení y decí Más que el Múnico Gallardo El equipo juega solo No hace falta decir nada Estás todo trabajado Todo trabajado la semana Tengo trabajado Mucho laburo Estoy contento ¿Trajiste champán ahora? Esto es River Así que Pudo champán Estoy muy contento De haber visto espectáculo Uy, uy, uy ¿Y este señor? Se rompió el de bordo Pará, pará ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sensaciones de pillu? No Un partido complicado Para, para Para, para Además metió cassette Metió cassette uno ¿Con cassette o sin cassette? Con cassette No, bueno Un poquito No, qué sé yo Nosotros somos un equipo nuevo Estamos todavía en más acción Pero eso no es cassette Eso es verdad Eso es verdad Y la verdad Que encontramos tarde el once Tarde el once Las piezas adecuadas Y... Pero bueno Un rival que se hizo fuerte de local Con buenos jugadores Y nada Bueno Un aprendizaje Le damos a boca Perdimos con ustedes Veremos cómo nos van los próximos partidos Pero bueno Se gana Se empate y se aprende Dijo de Michelli Martín de Michelli Exactamente Yo lo digo siempre ¿Y Pablo Díaz? Uy, Golden Hour ¿Qué te pasó el partido? La verdad muy lindo ¿Por qué te enojás? No, para cuando te pegaron Pero me levantó, boludo Me puso los tapones Yo te tengo un beso para que te relajes Barco, mandá saludos Barco Ah, vos o Barco No, qué Barco ¿Sensaciones, Trapi? ¿Sensaciones? ¿Soy un burro? Soy un burro irrecuperable, boludo ¿Qué pasa? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Daniel Scioli? No, contento Otra vez Contento Contento, la verdad que... ¿Hay actor? ¿Hay actor? ¿Hay Breche? ¿Hay Breche? ¿Hay Breche? ¿Hoy? Miralo, miralo El tipo pierde, pero se da un bati y va a la Breche No, no, no Bueno, bueno, bueno No importa nada No, contento gente Gracias a todos los que van acá en el stream Los que vinieron acá Agradecer también a Racing que vino a jugar con nosotros Agradecerle también Para... Pero dejame hablar para que... Les agradezco Sí La oportunidad que nos dieron Y la acogida también Hacia rato no me cogían así Bueno, se ganó muchachos La verdad el partido pensé que Al menos yo Tenía un poquito más de... De nerviosismo en cuanto a... Esperaba otro resultado Esperaba algo más trabado Pero supimos aprovechar del arranque del partido realmente Y mira lo que se te ha visto Como si en esta cancha Mira lo que se te ha visto Es hermoso De verdad Mirá Los pibes ya están pateando Esto es River Un club Una familia Gracias a los dirigentes por prestarnos el monu Y ah, estaba jugando dentro de la cancha Bueno, se ganó En este estadio hermoso La verdad que Digna y hermosa noche Por ahora Estuvimos ahí arranchando un poquitito con los chicos La verdad que me pone muy orgulloso Estar en esta posición Y se los debo a ustedes Obviamente gracias a Palita Esteban en RP Que lo ponen a decir a Twitch Pasión Río Platense En Instagram Eugenio Lo quiero mucho Palita ya lo sabe Gracias a los pibes que Vienen a alentar Los pibes calientan siempre Desde sus casas A través de stream De Twitch va pudriendo Gracias, bachos Muchas gracias a todos Por el aguante que nos viene en Hacienda Este Ya hay varios equipos Que se están postulando Ustedes digan Que equipo quieren Quieren ver ahora Ya le ganamos a Boca Ya le ganamos al Rojo Ya le ganamos a Racing Y veremos Que sigue, ¿no? Que sigue ahora Mira, no está a vista Hermosa La verdad que hermosa A ver cuando me invitan acá Ustedes A la banda Los que decí de comer ahí Fua Bueno, los pibes se van a quedar en el club Encima ahora Comiendo a los quinchos Yo me voy y voy a cenar con Rocha Que boludo de viaje Nada, posta Les agradezco un montón Suscribanse Dejen like Y nada Los espero siempre A todos ustedes A todos los esperan Twitch Esperando todos los días A las 6 de la tarde Así que los espero ahí Twitch va curiando Encima estaban llegando Los jugadores recién a River En la concentración Y estuvimos sanada De llegar Pero justo Entraron todos a cenar Quiero La próxima Tengo que llegar un poquito antes Pues estábamos en los vestuarios Los pibes se estaban bañando Y yo no traje nada para bañarme Y me quedé ahí boludeando Y me perdí la parte De saludar a los pibes Pero bueno Igual Tampoco que le voy a pedir una foto Ni nada Pero de lejos Para que ustedes vean Pero nada Ustedes pueden verlo Siendo socio Está buenísimo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!